No lo marcó, no lo marcó y lo tiró Lo esperemos, lo esperemos Sepárense, sepárense, sepárense Sepárense, sepárense Lufart, no te vayas así Estén un poco separados Estén un poco separados ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Camper vs Hacker No, no, no ¿Dónde? 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 Pongan paredes, pongan paredes Está en ese Está avanzando, está avanzando Está avanzando ¿Cómo me hizo? ¿Dónde está? Qué asqueroso Qué asqueroso y encima le dan like